Bueno, buenas tardes al tercer día de Capper Show. ¿Estamos grabando? Ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos al tercer día de Capper Show, parte del LATAM Immersive Tour de Genelec y AES. Bueno, en este tercer día les vamos a presentar, bueno, me presento primero a Cristian Palaíno, Vicepresidente de esa Argentina, en conjunto con mi co-equiper Gustavo González, que está allá atrás, y Ezequiel Cocinar Blanco, me falta también Cana San Martín, no sé si llegó, bueno, entre los cuatro somos el nuevo board desde 2023 hasta 2025. Bueno, esperemos que la pasen muy bien, disfrútenlo, anoten mucho porque tenemos un prócer acá de AES Argentina, amigo, bueno, va a presentar calibración de sistemas para audio inmersivo, y les presento un poquito a Indio, pero no quiero detenerme mucho porque Indio no necesita mucha presentación. Vamos a dejar que sus palabras hablen por él, o mejor dicho, sí, no, claro, estoy diciendo cualquier pavada, ¿no? Me puse nervioso. Bueno, Indio es experto en acústica, experto en audio, gracias, y es uno de nuestros grandes referentes en AES Argentina. Nos va a presentar la calibración de sistemas inmersivos que ya muchas personas veo muchas caras conocidas, así que de todas las cosas que estuvieron escuchando esta semana, bueno, Indio les va a presentar cómo se calibran estos sistemas y todos los parámetros que hay que tener en cuenta. Así que, sin más, Indio querido, te deseo la palabra y recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Ahí te llega bien? Ok, hablando de calibración, tenemos que calibrar con el amigo. Calibración de sistemas para audio inmersivo. De manera contraria a lo que dijo mi amigo Cristian, no les voy a enseñar a calibrar. Pero podemos hablar un poquito de cómo es el proceso de calibración, que en realidad es bastante simple en general. Lo que pretendo hacer es hablar un poco sobre lo que surge, las dificultades, las consideraciones más importantes que habría que tener en cuenta a la hora de hacer la calibración, pensar la calibración o el ajuste de un sistema para audio inmersivo, como este en particular, como tantos otros que hay disponibles. Entonces, la idea es un poco hablar desde esos temas, de esas consideraciones, aquellos ítems que habría que tener en cuenta para llegar a un objetivo concreto que tiene que ver con esa escucha objetiva, puntual y específica, en el lugar de escucha. Esa es un poco la idea. No hay preguntas al final. Hay preguntas durante. O sea que en cualquier momento me interrumpen y vamos por ahí, para que sea un poco más útil, quizás. ¿Alguien calibra cualquier cosa, sistemas de audio? Vivo, allá, mirá, bien. Cine, Surround, algo. Digo, ¿estudios en estéreo? ¿No? ¿Alguno cree que no se calibran los estudios en estéreo? Ah, cagones, no dicen nada. ¿Cómo fue? No escuché. No, eso lo calibras una vez y... Ah, sí, sí, depende la vida útil de los parlantes que hay veces que con el tiempo van empezando a decaer y hay que pegarle una pequeña ajustadita y cambio de aceite cada tanto. Pero, básicamente, hay formas de trabajarlo. Por ejemplo, para hablar solo del estéreo, solo del estéreo. Un ajuste que suelo hacer cuando termino un estudio tiene que ver con la distancia al oyente, una vez que ya están puestos los monitores en su lugar, como corresponde, la distancia al oyente que sea igual. En tiempo. En tiempo, no con la cinta métrica. En tiempo. ¿Sí? Señal en ambos monitores, correlación cruzada, y a partir de ahí, los dos exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cambian de acuerdo a los filtros propios que tenga cada uno de los sistemas. Hoy, que usamos mucho parlante activo, que es una bendición esto, es bastante menos frecuente que haya diferencias. Pero en la época donde uno trabajaba con sistemas pasivos, y amplificadores, y crossovers, y a veces inclusive hasta con procesadores externos, la cosa cambia, y cambia mucho. Entonces, uno pone el parlante a tantos metros, y el otro a la misma distancia. Y no llegan iguales. Son distintos. Entonces, esa es una calibración en el estéreo, por ejemplo. Que es como costumbre que tomaba hacer en esos estudios. Ahora, cuando levantamos la cantidad de parlantitos, la cosa empieza a tener otro color, otra cuestión, y hay que empezar a trabajar desde otro lugar. ¿Sí? Vamos a meternos ahí. Esto es un poco el recorrido que pretendo hacer. Hay configuraciones que tienen que ver con las necesidades específicas, y cada sistema en particular. Yo voy a hablar de uno porque está, digamos, como muy de moda últimamente, pero hay diferentes aproximaciones, diferentes configuraciones, como para trabajar con los distintos sistemas actuales. Y aparece, y tiene cierta necesidad, sobre todo para cumplir con ciertos requisitos, que pide, por ejemplo, si alguien va a trabajar con Dolby Atmos, Dolby pide determinadas condiciones que tienen que ver con ángulos, distancias. Ahí es donde aparece lo que hablo de la cuestión morfológica, de ángulos, de distancias físicas, concreta. Dolby dice esto va acá, para acá, para acá, con tal o cual tolerancia. Entonces, de ahí se arranca. Y obviamente, después tenemos el ajuste, la puesta a punto en sí del sistema de distintos parámetros, frecuencia, fase, niveles, tiempo, todo eso. Hay órdenes, hay órdenes que son importantes. Yo he visto, o me ha tocado en algún momento, encontrarme con algún procedimiento que ajustaba, por ejemplo, el tiempo de arribo de los sistemas en el punto de escucha, y después recién usaban, por ejemplo, filtros y ese tipo de cosas. No, caca, no, no, porque ya el filtro me está moviendo en el tiempo las señales, con lo cual estamos cagándola, no, está todo mal. Entonces, hay órdenes para ejecutar todo esto, inclusive con el tema de los tiempos y los niveles. Antes de ajustar niveles hay que ajustar los tiempos, también, por situaciones similares. Y después voy a mostrar unas herramientas específicas que tienen que ver con la particularidad de trabajar con estos sistemas y conseguir mucho de todo esto. Si hablamos de la calibración tradicional, está muy centrado todo en esta última parte de acá, donde estamos haciendo el ajuste. Cuando exige el requerimiento, sí, voy a trabajar con el tema de distancias, ángulos, para certificar, para probar y decir, sí, esto está en tal ángulo, para acá, para allá, tal distancia, estamos cumpliendo con tal o cual objetivo. Y después simplemente se empieza a analizar, eso obviamente hay distintas formas de trabajo, distintas maneras de encararlo, cada uno tiene, digamos, su propia manera de seguir los pasos, que básicamente son muy simples. Es básicamente hacer un ajuste en frecuencia, si realmente es necesario, hacer el ajuste con fases, cuando se trabaja con el tema de los subwoofers, y el tema de los tiempos de arribo, y finalmente los niveles. Así de simple y sencillo, no es mucho más que eso. Ahora, hay muchas cuestiones que están involucradas en el proceso de adquirir este tipo de datos en particular. Entonces, por ejemplo, yo suelo tomar como costumbre, cuando no conozco los monitores que se van a usar, o cuando ya están, digamos, muy sovaqueados, se refiere a monitores viejos que ya se cayeron un par de veces, esos que los dejaron en la cocina y se los olvidaron mientras hervían la sopa. Una de las primeras cosas que suelo hacer es utilizar la función de coherencia. La función de coherencia, en un analizador de espectro, lo que me está diciendo es básicamente si lo que voy a ver después es confiable, o hasta qué grado es confiable. ¿Qué tanto puedo tener certezas de que lo posterior está dentro de lo que yo requiero medir? Entonces, esa es como una costumbre. Inclusive cuando los sistemas son multiamplificados, con sistemas más grandes, por ejemplo, de cines, que son vía amplificados, de varias vías, hay otro tipo de mediciones que no las puse acá, pero que después voy a mostrar como misceláneas, que tienen que ver con la forma que a mí me parece más correcta de ajustar ese sistema para que esté funcionando consigo mismo y con el resto posteriormente. Entonces, esto de la función coherencia es algo que a mí me da, me abre la ventana, me pone en verde el semáforo para decir, bien, por acá vamos bien. Y de hecho, la función coherencia se pone baja en lugares muy puntuales, que tiene que ver generalmente con inconvenientes acústicos de reflexiones en determinados lugares, huecos, tubos que quedan raros, ese tipo de cosas. Entonces uno desde la coherencia empieza a previsualizar y decir, ah, mirá, acá va a pasar algo y después evidentemente se suele ver algo ahí en esa zona. Otra cosa que suelo hacer, aparte de la coherencia, es tomar también la coherencia en campo directo, muy directo, muy directo, y en el sweet spot. Y en el caso de cuando se habla de ajuste de frecuencias, el espectro, ya nivel de presión sonora en el espectro, también, en campo directo y en el sweet spot. De forma tal de que si ya de fábrica yo ya tengo algo que está deforme y eso se representa en el medio, bueno, la cosa está en otro lugar y no es que esa es la posición que me está complicando la situación. Este tipo de pasos en los manuales no figuran, no están. Ah, qué sé yo, capaz que sí, yo no los he visto, al menos. Son simplemente costumbres que me he tomado a la par, a la par no, a medida que he ido, digamos, calibrando distintos sistemas para determinados fines específicos. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Coincien los datos así con los que terminás viviendo? Bueno, es una pregunta interesante, es irrelevante casi que coincida o no coincida, pero lo interesante de la pregunta tiene que ver con lo siguiente, uno ve los data sheets, por ejemplo, de la respuesta en frecuencia de unos parlantes, y son una especie de línea trazada así con el escalímetro. Buenísima. En general, a los fabricantes les piden, esto vos por ahí corregíme, Miguel, que ese tipo de curvas las representen en tercios de octava. ¿Sí? Tercio de octava es algo bastante normal para representar la respuesta en frecuencia de determinado dispositivo electroacústico. Y un tercio de octava, a mi juicio, es una porquería. Perdón, dije porquería, porque me irritaron antes de que hable. Perdón. Un tercio de octava es escaso, es pobre, es lamentable, y no me hagan hablar más. Yo normalmente las mediciones las hago a punto fijo, ningún tipo de suavizado, ni 24 por octava, nada, no, a punto fijo. 16.384 puntos de ventana que me dan como 3 Hz más o menos de resolución. En alta frecuencia se ve todo peludo, mucho pasto. Y en baja frecuencia tengo mucha resolución. Yo después de eso lo puedo bajar a la resolución que se me dé la gana en posprocesamiento, cuando trabajo y tengo que resolver algo, eso lo manejo después. Pero si ya lo saco de entrada en un tercio de octava, no tengo detalles para ver. Eso, fíjense, no tiene nada que ver con la calibración, pero una vez midiendo ruidos para ver el tema de aislamiento en un estudio, en un estudio muy famoso que vamos a dejar en el anonimato, la medición la hice, no por octava, sino la hice a punto fijo. Y aparecía en, no sé, voy a inventar, en 684 Hz, así salía un pico, iba a decir otra cosa, perdón, salía un pico que sobresalía, muy finito en el espectro, que si a esa altura de frecuencia, si yo hacía un suavizado en tercios de octava, le pasaba por encima, o sea, como una plancha así, asquerosa. Eso era simplemente un caño de una bomba de agua que bajaba escondido atrás de una pared y que se vio, se visualizó de esa manera. Entonces, a partir de este tipo de experiencias, es que yo quiero ver mis curvas bien peludas, bien peludas. Después las depilo con la resolución en octava, que se me dé la gana, para comparar y para corroborar. Normalmente suelo utilizar un sexto de octava por tema cómodo visual, pero eso pasa un poco por ahí. Entonces, los datasheets vienen en un tercio de octava. Si coincide o no, es casi irrelevante. De todas maneras, lo que dice el datasheet es algo, y lo que yo tengo ese día en ese lugar es esto. No es el datasheet, que es genérico, general. Bien, ¿hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Sí. Ah, ok. Hablando del sistema Atmos, que se puso muy de moda de W, acá hay una silla más, para la dama. Hablando del sistema Atmos, hay dos configuraciones. Base. Digo base porque a partir, por ejemplo, de la ortogonal, suelen las ortogonales extendidas, que empiezan a agregar parlante por todos lados, principalmente para extender un poco la zona de escucha, la zona de cobertura, y tiene mucho más que ver con los cines y eso. Normalmente, en los estudios de dimensiones así como esta sala, o más modestos, inclusive, o un poco más grande, estamos hablando de estos sistemas así tranquilitos, 741, en general, para el Atmos. El sistema equidistante, como su nombre lo indica, dice que en el punto de escucha, todas las fuentes van a estar a la misma distancia. Y en el sistema ortogonal, lo ponen así todo a lo largo del boliche, de forma tal que, posteriormente, va a haber que hacer un ajuste de tiempos, para que todo llegue exactamente al mismo tiempo, al punto de escucha. Ahora, esto podemos o no estar de acuerdo. Cero historia. Yo considero, para trabajar en estos formatos inmersivos, sea Atmos o cualquier otro, pero inmersivos, el sistema equidistante, el óptimo, el que debería ser obligatorio, para lo que se trabaja con música, todo lo que tenga que ver con lo musical, música. Y el ortogonal, para todo lo que tenga que ver con fílmico, con material audiovisual, en general, no solamente cine, sino televisión, cualquier otra cosa. Ahora les voy a contar un par de diferencias que hacen que justifico un poco esto, por otro lado, pero tiene que ver con mucha situación que me he encontrado a lo largo del tiempo, y que para mí debería ser así. No significa que en un sistema ortogonal no pueda mezclar música, o trabajar con música. Está perfecto. No significa que en un sistema equidistante no pueda trabajar con material fílmico. No, para nada. Andan los dos perfectamente. Ahora, si me pongo en fino y quiero, digamos, optimizar todo al máximo nivel, música debería ser equidistante. Y debería estar prohibido para música el ortogonal. Y para fílmico, el ortogonal es mejor que el equidistante. Dejando de lado estas cuestiones que son muy particulares, voy a mostrarles un par de cositas muy chiquititas que tienen que ver con esto. Fíjense, una vez Nicolás Rizzo, mi amigo Nico, me dijo, yo pongo acá un parlante y pongo, estoy de frente a dos parlantes. ¿Sí? Pongo uno acá y el otro lo pongo más atrás, pero el primero lo atraso de forma tal de que los dos me lleguen al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Escucho lo mismo? Me dijo Nico. Nico, me preguntó. Entonces me puse a desarrollar software para pensar esto desde un lugar bastante más rebuscado que, fíjense el resultado, este software es gracias a Nico. Muchas gracias Nico. La cosa es así, si yo tengo dos fuentes a la misma distancia de, vamos a llamar Nico, a este que está acá, este es Nico, tengo a la misma distancia para una frecuencia de 500 Hz y 150 Hz sucede este patrón de interferencias entre ellos. ¿Sí? No hay paredes ahí, ¿eh? No hay paredes. Eso está al aire libre sin pajaritos. ¿Sí? Macanudo. Ahora, si yo lo pongo a distinta distancia y hago el ajuste de tiempo, ¿dónde está Nico? Llega lo mismo. O sea, Nico, fíjense la cara de felicidad que tiene, bueno, no sé, se ve chiquitito, pero créanme que tiene cara de felicidad. Nico queda feliz porque realmente escucha lo mismo. Ahora, ¿qué pasa alrededor? Fíjense, el patrón de dispersión cambió. Eso significa que si esto, en vez de estar al aire libre sin pajaritos, lo pongo en un lugar con paredes, ya la cosa cambia. Ya la cosa cambia. ¿Sí? Entonces, empiezan a aparecer otros patrones deformados que tienen que ver con la interferencia, ahora sí, de las reflexiones con la pared. ¿Sí? No me acuerdo los alfas que le puse acá, pero le puse para 500 Hz un alfa parecido al de las trampas típicas que usamos en un estudio y para 150 a tu hermana la andaban buscando. ¿No? O sea, un alfa abajo. Exactamente. ¿Sí? Por eso están esos patrones de esa manera. Claramente, en el equidistante, ¿sí? El patrón, aún con las paredes, se deforma, pero de manera coherente, pareja, concreta. En el otro ya empiezan a aparecer otro tipo de fenómenos alienados. Y esa es un poco la base por la cual para lo que es música, que es notoriamente, perdón, pido disculpas a todos los que se dedican al cine, para lo que es música, donde somos como demasiado puntillosos a la hora de buscar el tema de la espacialidad y todo eso, yo, para mí, el sistema tiene que ser equidistante y no hay otra. Y en el cine, en el cine audiovisual en general, esto no es malo. Esto es bueno que se escuche mal. Eso le ayuda al cine. De hecho, hay unos papers ahí dando vueltas enades de los sistemas camaleón de subwoofers. ¿Qué hace el sistema camaleón? Ponen subwoofer por todos lados y los sacan de tiempo, pero mal, o sea, feo. Los desalinean a propósito y con eso llenan la sala, con los graves. ¿Sí? No me pidan claridad, pidan me grave solamente, pero casualmente en el cine la idea es escuchar toda esa contundencia. Insisto, pido disculpas a los que se dedican al cine. ¿Sí? Perdón, ustedes que hacen las cosas bien. Pero, en ese aspecto, esto, a mi criterio, podemos no estar de acuerdo, es bueno. Por eso, insisto, música equidistante y ortogonal para el tema fílmico o audiovisual. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Qué dice Dolby, por ejemplo, para estos sistemas Atmos en particular? Bueno, ponete aquel parlantito a tal ángulo, de acá hasta acá más o menos, lo levantás de acá hasta acá. Bueno, ahí está. Todo esto está en los manuales, está clarísimo, no hace falta que yo les ande contando nada de esto. De hecho, hasta les mentiría porque no me acuerdo. Esto lo... Está todo bastante bien puesto en el... en los manuales. ¿Sí? Estas son las ubicaciones ahí como, por ejemplo, hay un sistema ortogonal. Entonces, esto me está indicando cuáles serían los ángulos horizontales, verticales de cada una de las fuentes respecto siempre del punto de escucha. ¿Sí? Con las tolerancias propias de yo levanto un poco estos, los surround, bueno, voy a tener que cambiar el ángulo de los del techo para que compense. O sea, eso Dolby ya lo pone, por eso, en vez de decirte que estos tienen un ángulo tal, dice una cuentita que ese ángulo es dependiente del del otro. Entonces, son, digamos, van de la mano el posicionamiento. Entonces, Dolby dice esto, ponemelos acá, en inglés, ¿no? Pero dice, ponemelos acá. Fenómeno. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? Bueno, en vez de atmos, yo le puse atmosférico. Porque, normalmente, normalmente, estos, el surround, este, LIR y el RIR quedan en un lugar donde parece ser que, vuelvo a pedir disculpa, parece ser que los directores de cine son medios huevones. Entonces, se los llevan puesto con la cabeza siempre. O sea, entran a un lugar buena y, pum, le pegan, ¿no? Parece que viene por ese lado el tema. Entonces, dice, no, no, no lo puedo poner acá porque me lo lleva puesto el director, el productor de la película. Bueno, fenómeno. Entonces, ¿en dónde se pone? Bueno, se pone ahí, escondido donde sale la boca de la ventilación, ahí, porque ahí queda lindo. me peleaba con la gente con la gente de los estudios y me hacía mal, me hacía mal pelearme tanto. Entonces, empecé a trabajarlo desde otro lugar y dije, está bien, vos lo querés poner acá, pongámoslo ahí, está todo bien, qué sé yo. Entonces, me empecé a fabricar, ven el cosito ese de la derecha ahí abajo que tiene como semáforos que dice bien y mal. Entonces, le dije a los dos, bueno, mirá, ubicá los parlantes donde quieras y le fabriqué este tipo de atmosférico, ¿sí? Con un Excel, común y corriente, donde yo puedo cambiar desde una configuración equidistante, una no equidistante, voy modificando las distancias del oyente, voy modificando la posición de los parlantes, los ángulos y a medida que eso se mueve y que me da, digamos, las coordenadas finales para la posición definitiva, X y Z del punto de escucha del parlante, me va prendiendo y apagando los semáforitos que me dicen acá está mal, vos lo querés poner ahí, sí, fenómeno, no hay ningún problema, está mal. También de paso hay algunos que quieren dejar ventanas y cosas que no van, no, caca, entonces le puse unos rayitos para decir, mirá, ¿ves eso? No, no va, pero vos lo querés dejar porque querés ver el jardín, fenómeno, ahí está. Se puede trabajar con ventanas, ojo, lo hago, el tema es que nadie quiere gastar con esos ángulos raros que le pido a las ventanas y cosas por el estilo, pero es totalmente viable y los pocos que me han dado bola lo han hecho y está fenómeno, funciona, no hay ningún problema de poner ventanas y eso. Entonces, con este atmosférico empecé a dejar de preocuparme y ya de una manera bastante más laxa el mismo dueño que quiere modificar las cosas ve cómo él se caga la vida, digamos, en función de la disposición de sus parlantes. Y está bien, ahí está un tema en el que yo no entro. Yo te digo, esto va a funcionar bien o va a funcionar mal o dentro de estos límites o va a estar afuera o veamos cómo lo resolvemos, pero mirá que Dolby te dice, esto va acá, macho, no importa que tu director le pegue con la cabeza. Entonces, a partir de ahí, con este atmosférico, resolví todas esas cosas y mejoré mi salud. Eso es principal, digamos, la parte principal de esto. esta fue una manera de resolver todo este tema de posicionamiento con las tolerancias propias de el mismo la aprobación de Dolby para que esto quede en su lugar o no o parecido o cuánto se me corrió y para tener en cuenta esas consideraciones. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí. ¿Qué tenías en cuenta para para ya esas variadas? No, pero no entendí la... ¿Qué tenías en cuenta para ya las otras posiciones que podría tener por la posibilidad es lo que realizaste? ¿Por lo que bueno, el Perón y te va a hacer las posiciones o con los dos ángulos? ¿Y vos de ahí querrás el Perón para realizar las posiciones que están bien o con los que están mal y cómo realizaste? No sé si te entendí, pero cuando yo muevo y pongo el parlante, no yo, el dueño, donde se le da la gana porque ahí queda lindo, no jode, para el paso y todo eso, aparece por acá un semáforo que dice está mal. ¿Y vos cómo hiciste el sistema? Ah, perdón, no te había entendido. Dolby ya te dice dónde deberían ir con las tolerancias. Entonces, lo único que hice fue, no, esto es una planilla común y corriente, lo único que hice en la planilla fue decirle, bueno, cuando este lo pones acá, que está en esta posición, respecto de los ángulos, acá hay ángulos que, pita, sí, trigonometría simple, no es nada del otro mundo. cuando no te coincide cuando te dice dólar. Claro, le pongo mal, pero aparte, bueno, acá no lo muestro todo, pero para abajo tengo, digamos, una pantalla con cuánto me paso y, o sea, qué tan lejos estoy, el malómetro, qué tan malo me quedó, ¿no? no tan mal, sí. El ángulo de ese es la altura de este, entonces, si la relación que hay entre esos dos datos no te dan, no es la correcta, aprobada por Dolby, te dice mal. Exacto, eso. O sea, me guío en la normativa de ello, ni más ni menos. Perdón, ¿tienen en cuenta las consideraciones acústicas del lugar, la suficiencia de la función de los materiales del lugar? ¿En la calibración? No, eso es, yo cuando hago el estudio. Pero con respecto a las expresiones que van a tener los parlantes en el lugar, ¿qué va a suceder en el punto de escucha con respecto de la interacción entre los parlantes? Repetí la pregunta. La interacción entre los parlantes y el punto de escucha de la persona con respecto a la acústica del lugar. Si se tiene en cuenta de eso. El tratamiento acústico que tiene el lugar normalmente en este tipo de situaciones, Dolby puntualmente que viene con el tema fílmico desde allá lejos y hace tiempo, sigue usando aún hoy cuando uno abre el DART la curva para el tiempo de reverberación final sigue siendo la curva de la academia del año 1930. No cambió. Y tiene la máscara de tolerancia propia que es bastante simple, muy parecida a la de AES, a la de Loden, a cualquiera, Loden no, perdón, Walker, a todas esas. O sea, es llename todo esto de absorbente para llegar a este tiempo de reverberación. Cuando yo hago para música lo trabajo de una manera más fino, más específicamente para música. Cuando lo hago para el fílmico es poner todo bastante homogéneo porque es lo que ellos piden en general. Esa homogeneidad genera la típica curva de la academia con una reverberación alta en baja frecuencia en las medias normal, que es lo que pide, y cae en alta frecuencia. Así de simple. Cuando hay situaciones con el tema ahí que aparecen los rayitos con la ventana y eso, ahí empiezo a trabajarlo más fino con ángulos y otro tipo de situaciones dependiendo qué es lo que se necesite. Hay otras otras veces que para invocar estos del techo hacen agujeros en el techo y queda un nicho resonando en un lugar y no resonando en otro y eso cambia. Y lo ideal sería tirar todo eso abajo y hacerlo bien como la gente. Hay cosas que son totalmente incontenibles. Hay otras que sí se pueden prever, pero eso tiene que ver con el diseño del estudio. Yo supuestamente en la calibración ahí no me meto, ya lo hizo alguien que sabe o no y ahí quedó. Sí, obviamente puedo hacer un control del tiempo de reverberación para ver en dónde está, si cumple con la curva y todo eso, pero las consideraciones están en el campo del diseño previo a todo esto, a la ubicación de los parlantes y todo eso y es homogéneo en general. No hay digamos grandes consideraciones a tener en cuenta. Por ahí sí, yo me pongo más fino con la cuestión musical, pero es un tema llameo. ¿Qué pasó? Si por ejemplo te ha pasado por ahí con cierta parlantería muy seria como la que tenemos aquí presente, por ahí no sucede, pero te ha pasado que la direccionalidad del parlante, el factor de direccionalidad te juega, te genera te lo voy a mostrar al final en misceláneas. ¿Hasta acá? Macanudo, vamos a ajustar los parámetros del sistema y ahí tenemos a Hamlet diciendo ecualizador o no ecualizador, esa es la cuestión. Y para mí el ecualizador, de hecho hay una nota conocida, muy vieja, que escribió un artículo hace mucho tiempo, que se llama justificación del uso de la vaselina para los ecualizadores. Así que imagínense lo que opino de eso. Ahí hay una medición por transferencia típica, normal, que hacemos para el ajuste de tiempo y todo este tipo de frecuencia, de fase, lo que fuese en un lugar y fíjense esta experiencia, parlantito, micrófono, nada más alrededor, curva del parlante, respuesta al impulso. ¿Se ve? Así, claro, tranquilo. ¿Qué hicimos? Le clavamos ahí una tabla, la mesa de ping pong, le pusimos. ¿Para qué? Para generar el confilter. De hecho, se ve ahí en la respuesta al impulso la reflexión. Se ve ahí el piquito que sale después y se puede ver en, no sé, 500 Hz debe ser, no lo veo, en 500 Hz más o menos hay el dip, digamos el null, del confilter que se forma con la mesa de ping pong. Macanudo. ¿Qué hicimos? Le clavamos un paramétrico, lo pusimos en 500 Hz y le dimos rosca para que tenga de guarde. Más a caballo, carne cruda. ¿Y qué pasó? Perdón, ese verde es la respuesta del ecualizador solo. Esa curva le pusimos a esta, perdón, a la, ahí está, ¿sí? Al pozo ese le clavamos esa verde para corregirlo. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Lo que sucede en el dominio del tiempo está en el dominio del tiempo y no en la frecuencia, así que a la final chorizo, como dice ahí la diapositiva. Y ojo, la respuesta del parlante empeoró de una manera asquerosa, asquerosa, ¿sí? Entonces ahí el ecualizador no es algo útil, pero sí sacarse la ropa y la ponemos, fíjense, asuman trampas resistivas si lo quieren y nos sacamos la ropa todos felices y retuvimos la la reflexión y de esa manera se volvió a corregir todo. Fíjense que aún con la ropa hay un aumento en las bajas frecuencias, lo cual es lógico por la cercanía digamos de la mesita de ping pong, ¿sí? Para que vean que eso no está dibujado, está medido. No. ¿Y usar algún filtro? Sí. Bueno. Hay veces que sí, hay veces que no. Esto es un tema de amplio y asqueroso debate. Ahí puse esa es la curva de un estudio Dolby Atmos que lo agarré de una de las tantas calibraciones que hice para ponerlo de manifiesto en donde la respuesta original en esta parte estaba acá fíjense bien puesta y le pusimos unos filtros bien medidos y quedó ahí un poquito más corregida. Hay veces que eso es bueno y funciona. Hay otras veces que no es tan así. No es para nada tan así. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Se puede hacer tanto con filtros en la parte digamos de ajuste en la misma interfaz de audio en el procesador que se utilice en el sistema o estos monitores tienen unos deep switch ahí atrás para hacer determinados ajustes mínimos tranquilos donde esto puede realmente ser benéfico. Pero no siempre. Entonces esto no es una regla. Esto hay que ver hay que escuchar hay que evaluar no es así tan simple y directo. O sea yo veo en el analizador de espectro eso y le clavo ah listo. No o háganlo pero escuchen no comparen. Hay muchas veces que es mejor tener el socotroco ese manifiesto y saber que está que emparchar la situación no corregirla emparchar de forma tal de que uno cree oír bien y está escuchando otra cosa. Entonces con límites yo ahí soy un poco cuidadoso. ¿Sí? Sí Miguel Sí Por supuesto sí sí siempre la medición está todo el tiempo ahí sí presente sí es buena la aclaración sí 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 todo el tiempo está presente aplica un filtro y el filtro no es este ah pongo esto está y ya no no lo vamos llevando ahí Fran me sufre Fran Bizzone me sufre porque le digo no no acá dame un Q de 22 no no ponele 22 2 y ahí estamos peleándonos hasta que ahí nos da una vez que nos da ahí podemos empezar a corroborar y a veces hacer prueba entre los parlantes es muy útil es muy útil para mí es obligatoria pero es muy útil para este tipo de situaciones pero sí sí siempre midiendo sí muchas veces este yo no los uso ojo yo soy enemigo de esto justificación del uso de la vaselina pero hay muchas veces que esto viene a ser útil hay muchas oportunidades que esto queda muy cerca de una pared y hay un aumento por las bajas frecuencias que me vuelven debido a la reflexión donde hay que compensar hay veces que esta pared esta es de verdad pero hay otras que son de mentira hay muchos estudios que los hacen con placas de yeso sí iba a decir bueno me tienen prohibido hablar mal así que y en el otro lado tienen ladrillos yo he medido cosas que son tremendas de dispares y la simetría eso es me cago en la simetría casualmente entonces de un lado tenés cosas que resuenen y del otro no y hay que hay que trabajarlo siempre midiendo por supuesto siempre midiendo por ejemplo en ese caso que justo era un tilt en bajas frecuencias ¿puede llegar a convenir correr la frecuencia del crossover o del zoom para llevar esas bajas frecuencias solo cuando se usa crossover sí cuando no se usa no yo he calibrado muchos sistemas que no usan el magnamen el el manejador de los bajos y y solapamos el subwoofer con el resto del sistema y puede convivir perfectamente hay casualmente lo que viene tiene mucho que ver con eso donde normalmente normalmente para ajustar el subwoofer respecto del sistema que generalmente se lo hace con el parlante central se suele utilizar el solapamiento en fase es decir el subwoofer que es una cosa muy atrasada respecto de los otros monitores se le atrasa lo suficientemente más para que en la frecuencia de cruce la fase del parlante central y el subwoofer coincidan de forma tal de que sumen bien de forma coherente eso es lo típico que se hace en vivo ahí la gran de Bob McCarty el librito típica situación bueno eso en el cine es buenísimo anda bárbaro y está fenómeno y lo felicito en música no estoy de acuerdo caca no de ninguna manera en el año no me acuerdo con María Andrea Farina presentamos un trabajo que se llama alineamiento y claridad y tiene que ver con lo siguiente vamos a ponerlo en dibujitos fíjense ahí está el monitorcito full range y el subwoofer que está corrido no sé le puse 84 grados solo para mostrar la la imagen y qué es lo que tenemos que hacer bueno en la frecuencia de cruce el parlante central está mostrando un tip ahí en el gráfico no sé si todos lo ven pero hay un grafiquito ahí hay un parlante central que tiene que ver simplemente con el corrimiento de fase de hecho 84 grados no generan ese pozo que puse ahí pero a los fines claros ustedes van a entender que es una demostración nada más ¿sí? Macanudo ¿qué es lo que hacemos? viene Bob McCarthy tira ruidos ahí unos pitidos y ajustan fase es decir atrasa el subwoofer de forma tal ven que coincide la fase y suman de manera coherente perfecta para esa frecuencia de hecho en el gráfico del medio se fue el dip porque estoy sumando bien ¿sí? esta es la que se hace siempre y yo lo que propuse es hacer esto que es retrasar los otros para que con el subwoofer se pongan los dos al mismo tiempo y esto cambia y cambia de una manera notoria con algunos sistemas con otro sutil y con algunos no escuché diferencia pero en general sí sí las he escuchado ahí Nico lo hemos hecho con unos servo in Vega donde esto se nota pero de una manera asquerosa y no tiene nada que ver con las bajas frecuencias lo que aparece acá el resto del espectro sobre todo la parte media y media alta tiene una claridad muy diferente tiene una la percepción es notoriamente mejor que cuando está alineado en fase ¿sí? en bajo los dos suman bien no hay ningún problema con eso ¿sí? o sea ahí funciona bien ahora alineando en tiempo la cosa cambia notoriamente en el resto del espectro ¿sí? el trabajo que presentamos con María Andrea tiene que ver con una manera de verificar esto y lo relacionamos con el parámetro claridad acústica y bueno descubrimos un montón de cosas el paper estaba liberado en internet búsquenlo alineamiento y claridad ahí se pueden enterar bien de de los detalles ¿sí? ¿por qué sea claridad en este método en medio en la parte de aspectos en el tubo o no no tengo la más puta idea de hecho estuve estudiando el librito del amigo Gustavo Basso ¿sí? ahí lo tenemos al amigo y encontré una referencia no me acuerdo la frase que habías usado en tu libro no seguro por eso pero me llevó a un paper de Green y de no me acuerdo qué muñeco de hace mucho tiempo que ellos hacían pruebas respecto de la inteligibilidad y no me sale la palabra que también escuchaban respecto de retrasar un par de cosas ellos lo hacían con bandeja de disco con cosas viejas porque estaba hablando de época pretérita y encontraron que había una ventana temporal muy específica que pasando tantos milisegundos mejoraba la percepción esta de la nitidez con que se percibía el sonido en el paper que presentamos con Andrea está la referencia de Green y eso que ahí cuenta un poco el porqué pero eso me llevó el libro de Gustavo el de percepción ¿perder un par de ciclos? sí ¿no te puede estar un poco en las gemas transitorias? casualmente al revés este no pierde ciclos el otro pierde posiblemente ahí tenga mucho que ver igual el subwoofer no llega vos ya lo dijiste perdón el filtro no tiene 87 de lo que estaba el filtro no sí 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 bueno pero después discuten afuera se me va el tiempo ¿cómo ajusto el tiempo? frecuencia bueno puedo hacerlo por software o por hardware hay cosas que la puedo hacer con el mismo renderer que viene ahí para trabajar con el sistema Atmos lo podría hacer en una plantilla de Pro Tools eso lo hice en varios estudios peligroso peligroso si ese día no pusiste la plantilla y chao lo que tenés es cualquier cosa sonando o con sistemas de monitoreo muy específicos este es un programa de monitoreo que se llama Sphere y que tiene digamos todos los parámetros para ajustar de manera muy muy fina o por hardware tenemos controladores de monitoreo que tienen todas esas mismas posibilidades para para el trabajo o podemos usar yo en los sistemas 5.1 o estéreo solía utilizar procesadores de vivo normales el problema de los procesadores de vivo hoy con estos sistemas Atmos es que se quedan cortos de salidas por eso puse un Galileo que son digamos así guarangos y asquerosos pero hoy en día se quedaron cortos de salidas para todas estas cosas ese es el único inconveniente pero es comodísimo porque eso quedó en la caja negra nadie lo toca y todo funciona o si no y esto lo he hecho en algunos estudios para cine principalmente con los procesamientos distribuidos con los amplificadores que ya vienen con su DSP interno y desde ahí controlamos cada uno de ellos lo que maneja del sistema pasivo en general cualquiera de las formas es útil y todas funcionan una más peligrosa que otra pero todas funcionan este es un dato interesante uy no tengo tanta salida física porque tengo una placa pedorra de poca salida entonces le clavo otra con una fibra óptica y tengo salida de ADA toda entonces ya tengo toda la salida fíjense la cara de felicidad del muñeco y puede aparecer este tema jitter acá está puesto de esta manera pero fíjense esto que he llegado a medir en la combinación de distintas placas sincronizadas correctamente o sea con word clock como corresponde no estoy diciendo que estaban mal puestas sino bien puestas fíjense hay una que tiene un sistema estable para la estabilidad de fase del jitter y la otra fíjense no tanto no tanto y eso es parte del audio en la segunda placa que tengo con mi sistema cuánto me puede afectar esto y posiblemente casi nada pero hay que ver qué tan fino se pone uno a trabajar y a escuchar con estas cosas lo pongo solamente para que vean que esto existe que está y que se puede medir con cosas muy simples y por último ponemos los niveles para el ajuste de niveles Dolby da un ruido rosa muy particular que tiene un factor de cresta bastante grande factor de cresta grande significa que la variación del nivel de presión sonora en el medidor está bailando todo el tiempo a pesar de que uno lo pone en escala slow para integrar en un segundo de ventana temporal y con la ponderación c entonces lo que normalmente hago es un registro en el tiempo como la historia de los niveles y voy llevando los niveles a que me queden en un valor determinado fíjense cómo varía esto no esto es que estamos ajustando me refiero digamos en la parte fina cómo es que cómo es que va variando la posibilidad que tiene entonces esta es la única manera que encontré para llevarlo bien objetivamente con un dispositivo a el valor que corresponde después terminamos chequeando con oído digamos comparando de a pares los monitores ese ajuste también es muy fino y es altamente recomendable de a pares de a pares y por último herramientas específicas les presento ese es mi teodoindio que es una especie de teodolito con el cual mido distancias y ángulos para el posicionamiento físico morfológico de todas las fuentes es una herramienta que me ha venido dando bastante utilidad y como habrán visto está hecho con discos rígidos viejos que tienen unos bujes maravillosos para esto y todo como se llama ecológico todo recauchutado tapitas de leche o sea evite la estupidez tenés un adaptador de A y entonces le vas conectando toda la cadena de adaptadores bueno no caca caca déjense de joder yo tengo todo un set armado de cablecito con fichas como la gente todo bien hecho de forma tal de que pongo y eso ya sé que anda no tengo que andar pidiendo disculpas de que el otro se torció no no eso eso es fundamental si si tengo todo tengo todo el set de de adaptaciones inversión de polaridad atenuador todo eso y para el ajuste de niveles también ya salgo con el XLR3 directamente desde el multímetro y quizás una tablita de ayuda que nunca viene mal cuando a la hora de andar trabajando con los niveles tantos DBU tantos BOL etc a la hora de calibrar en vez de usar un sonómetro un medidor de nivel de presión sonora tengo un micrófono al cual le he medido la sensibilidad repetidas veces la voy midiendo cada tanto con un con varios calibradores uno de la Universidad de La Plata otro del Laboratorio de Electroacústica de la UBA y al conocer la sensibilidad yo tengo mi tablita entonces lo que hago es pongo con un generador de audio con celular por ejemplo una señal específica se la mando al dispositivo y mido con los milivolts que estoy midiendo yo sé a qué nivel de presión sonora corresponde y lo pongo en el software para que me mida una vez que eso ya está desconecto el generador y pongo el micrófono y ya tengo todo funcionando exactamente al nivel como corresponde a la mejor Inti sin que te lo cobren y acá una pregunta que creo que alguien había hecho cuando sistemas bien amplificados esto ya es más de cine más de sala de cine pero en estudios lo he hecho también cuando hay que alinear la parte del driver con los graves acá no hay subwoofer todavía el subwoofer esta parte sino los medios graves y el de los altos para mí en un lugar chico cerrado que puede ser una sala misma pero en un estudio con más razón todavía por lo que les mostré al principio de que tengo superficie cerca el bin width para mí es fundamental en el alineamiento siempre que entre dentro del rango de la frecuencia de cruce del sistema de cada uno de los parlantes intervinientes busco que la radiación de bin width sea exactamente la misma de las dos fuentes en esa frecuencia de cruce para mí eso es fundamental porque si no estoy cambiando el Q a una frecuencia y saltando a otro Q distinto en la que le sigue y eso cambia mucho en cómo se percibe en una sala cerrado al aire libre no pasa nada siempre que me ponga ahí adelante pero en una sala que tengo reflexiones cerca esto es muy notoria la diferencia y si bien esto no se le da mucha bola para mí es bastante importante es simplemente fíjense una huevada con el nivel láser con un transportador en el piso voy midiendo los ángulos de los niveles y voy viendo en dónde se se solapan donde me coinciden ahí está esa va a ser mi frecuencia de cruce del sistema después sí se ajusta en tiempo fase todo lo que corresponda pero el vinguit para mí es fundamental para este tipo de situaciones de dos vías pasivas o más vías en la frecuencia de cruce que sea la misma exactamente sí el driver es más cerrado en la frecuencia de cruce cuando justo los dos están mandando lo mismo que el ángulo de dispersión sea lo mismo después se va a checar el de alta frecuencia y se va a agrandar el de baja pero que la transición no tenga un salto ese es el tema para mí ojo no estén de acuerdo no me interesa muchas gracias a cagarse dudas preguntas aclaraciones sí por supuesto no no el centro no es una buena idea pero a ver los estudios finos que hice con subwoofer para música son dos siempre en estéreo por más que no te guste van en estéreo y va procesado para que eso funcione y funciona y es maravilloso y es maravilloso respondiendo y completando las bajas frecuencias no haciendo lo que hacen estos crotos del cine que me te engrago así todo es un C-Hurrier pero sí sí se trabaja en esa parte hay un trabajo de Bantier si mal no recuerdo un paper que puso subwoofer por todos lados y ahí tenés digamos la respuesta a todas tus preguntas si querés y en el centro no andaba no andaba pero para nada sí igual hay que hay que ver se puede llegar a ajustar pero los dueños no quieren hacer esas cosas les molesta ni lo quieren ahí así que sí pero sí cuando hay voluntad se puede hacer un montón de cosas sí no no así o sea vos te sentás allá y escuchás para la mierda fenómeno está perfecto pero agrandándolo agrandándolo no solo un punto sino que sea un metro con él no 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 sí 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 pero igual estamos hablando de salas grandes en un estudio en un estudio chico la cosa se sigue achicando no no hay mucha opción yo cuando voy al cine sala grande ¿dónde? cuando cuando voy al cine saco aquel también hace lo mismo sacamos con anticipación en esa si no está la butaca no voy a la película y saco tres mi mujer y mi hijo cuando están pasando las publicidades yo veo cuál es la que me quedo finalmente esta y ahí me siento así que imaginate el grado de estupidez que manejo para ¿puedo hacer una aclaración? sí me parece a la pregunta que quizá la pregunta la medición de presión es parlante por parlante lo que dijo indio con respecto a de Apárez es cuando escuchando busca como más que el fantástico entre parques yo no te entendí o sea entendí esto último pero sí todo todo el proceso es individual con todos individualmente todo todo tiempo fase niveles todo es individual todo lleva su tiempo la corroboración final es lo que dice es lo de la fuente fantasma te pones y decís bueno estos dos estos dos estos dos cómo está la relación entre ellos y eso termina de dar un ajuste final fino muy coherente ¿sí? muchas gracias aplausos aplausos Gracias.